por su comunicación y damos paso a la tercera, que corre a cargo de Natalia Fernández. Natalia, bueno, pues sus estudios tiene un más de literatura comparada por el King's College de Nueva York y además es la directora de la Fundación Eugenio Granel desde su fundación, desde su creación y, como no, pues es la hija de Eugenio Granel. Agradecemos su participación en directo desde Washington, a pesar de la diferencia horaria, y su comunicación tiene por título la Fundación Granel y el patrimonio procedente del exilio. Así que, cuando quieras, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Estoy? Sí, cuando quieras. Es que no me veo en la pantalla grande. Ah, es que yo se la veo. Pero no importa, no te preocupes. Pequeñita mejor, así no se me ven todas las arrugas. Veinte minutos, Natalia, ¿vale?, para poder cumplir con el programa. Vale, sí, sí, muy bien. Sí, graciñas. Bueno, yo no he preparado todo lo que han preparado mis compañeros primero, pero gracias al Consejo por esta oportunidad de que yo pueda estar ahí con ustedes a través de este magnífico invento que es el Internet y todos estos rollos nuevos que tenemos. Y gracias a María Pita, que está ahí con vosotros también representando a la Fundación en persona y no yo solamente en imagen. Me encantó las dos participaciones anteriores, Silvia y Lacheiro, pero me encantó lo que nos contó Javier sobre esos dos murales que fueron llevados de Argentina a Santiago para que estén en la Fundación Granel. Me encantaron los murales, además me parecieron que son dos obras de Lacheiro magníficas. Tuve la suerte de conocer a Lacheiro por muy poco tiempo, porque falleció poco después de yo estar en Santiago, pero a mí mi padre siempre le tuvo mucho cariño. Tenemos un par de obras de él en la Fundación y ahora voy a empezar. La Fundación Granel empezó en el 95, yo sigo siendo la directora, francamente lo hago porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces me paso la vida defendiendo a mi padre e inventando mis exposiciones sobre Granel. Yo nací en el exilio, o sea que somos exiliados, no somos emigrantes. El exilio implica una relación… ¿Podéis oír? Sí, sí, perfectamente. Vale, graciñas. El exilio es político, la inmigración no es política por lo general, es más bien por necesidad económica, tiene otras vertientes. El exilio es muy obviamente una cosa política. Mi padre se fue de España porque no quería vivir barro franco y como él decía siempre, ese tipo de humor que tenía mi padre, porque no me gusta que me maten. Y él sabía que si se quedaba en España lo iban a matar. La vida de mis padres no fue fácil. Mi padre estudiaba el violín cuando estalló la guerra, o sea que no tenía, no tuve nunca estudios profesionales, de universidades ni mucho menos. O sea que en el extranjero para conseguir trabajo fue bastante difícil. Se las tenía que buscar él mismo. Por muchísimos años, especialmente en la República Dominicana, que fue el primer exilio, mi padre fue casi el primero de los exiliados en encontrar trabajo. Estaba trabajando en La Nación, el periódico de la República Dominicana. Y él había hecho mucho periodismo ya en España con el PON y había participado, había escrito mucho. Y con el sueldito que tenía mi padre, pues a veces comían unos 10 refugiados también. Así es que la vida no fue fácil nunca para mis padres. Pero estoy escribiendo sobre ellos ahora una biografía y lo que he ido dando cuenta, que no me daba cuenta entonces, pero me doy cuenta ahora a mis 81 años, que yo jamás, jamás sentí deprivación ninguna. A mí, obviamente, mi madre me hacía los vestiditos que me hacía, comíamos siempre, yo no recuerdo nunca no haber tenido comida, pero obviamente nunca fue fácil obtener la comida. Fue difícil hasta muy avanzada la edad de mis padres. En la República Dominicana, que fue donde nací, fue donde mi padre empezó a pintar, como creo que todos ustedes lo saben. Empezó como violinista. Luego, por razones políticas y porque mi padre se negó a firmar unos papeles que apoyaban al dictador de allí, a Leónidas Trujillo, le dieron 24 horas para salir de la República Dominicana, que salimos, íbamos destino a México. Pero el avión paró en Guatemala, a mis padres les encantó Guatemala y nos quedamos en Guatemala, donde vivimos muchísimo, tres años. Mi padre nunca hizo lo que han hecho otros, los dos previos artistas, al menos gallegos, nunca profesó su galleguismo. No es porque no quería Galicia, tengo escritos preciosos de mi padre sobre Galicia. Tenemos todo un libro publicado sobre memorias de Compostela. Pero para él, él era español y el galleguismo era una cosa muy íntima, muy privada. Mi padre era muy gallego, además. Así que eso no lo perdió nunca. El humor, su amor por Santiago está muy bien declarado en el libro de memorias. Pero para él, él era un exiliado, era un español, era de España. Y así fue como hizo su vida en general. En Guatemala tuvimos tres años muy buenos, pero también tuvimos que escapar de Guatemala porque los comunistas fueron tras mi padre y, otra vez, no le gustaba que le mataran. Y tuvimos suerte que en Puerto Rico estaba un buen amigo, también refugiado, Serrano Poncela. Y a través de una exposición que Granel había tenido en Puerto Rico, el rector de la universidad, Jaime Benítez, le ofreció una cátedra en la Universidad de Puerto Rico, cátedra de pintura, y en dar clases de vida. Y nos fuimos a Puerto Rico. Puerto Rico fue un gran descubrimiento para todos porque en aquella época la Universidad de Puerto Rico era una verdadera democracia. Había profesores de todas partes hispanoamericanas y americanos. Y yo, francamente, fue uno de los sitios que disfruté más. Primero porque era niña y tenía toda la libertad del trópico. Podíamos estar afuera casi todo el año. Jugábamos mucho y mi padre pintaba mucho. Mi padre pintó siempre muchísimo. Era un hombre muy trabajador. No solo pintaba, sino que escribía, tocaba el violín, daba conferencias, daba clases. Fue un hombre que nunca paró de trabajar. Eso también era mi madre, que lo ayudó muchísimo para mantener todo lo que ahora está en la Fundación Granel, especialmente en la biblioteca, todos los documentos que tenemos. Y yo tengo muchos documentos aquí en mi casa que estoy intentando poco a poco ir a enviárselos a María, pero con el correo no sé si confío mucho. Así es que tengo un poco de problemas enviarlo todo. En la Universidad de Puerto Rico, Granel creó un pequeño grupo de artistas, pintores puertorriqueños, la mayoría ya fallecidos, pero que aún viven creo que dos de ellas. Y en esa exposición surrealista que hubo en el Museo Metropolitano de Nueva York y en la Tate de Londres, estos artistas puertorriqueños que se llamaban El Mirador Azul, también estuvieron representados. De Puerto Rico fuimos a Nueva York a mi padre a pasar la sabática allí con él, pero luego nos quedamos en Nueva York y para mí fue un descubrimiento magnífico. Una ciudad increíblemente maravillosa también lo fue para mi padre y por eso nos quedamos. Como ustedes saben, en Nueva York mi padre tuvo que hacer un doctorado para poder obtener una plaza fija en una de las universidades de Nueva York y mientras estaba aprendiendo inglés, también estaba tomando cursos en inglés por las noches y daba sus clases en Brooklyn College. Así es que como ven, nunca paraba de trabajar y aún así seguía pintando mucho, seguía escribiendo mucho. Y yo ahora disfruto mucho haciendo exposiciones sobre mi padre de diferentes temas porque es infinito el conocimiento de mi padre. El conocimiento de Granera es francamente en psicopédico. Yo sigo aprendiendo mucho, a mis 81 años sigo aprendiendo mucho sobre muchísimas cosas y sobre mi padre, lo cual me causa muchísima ilusión y esta exposición que tenemos ahora en la fundación son los personajes que mi padre admiraba a través de toda la historia universal. Está Venus, está Paolo Uchelo, está, bueno, muchísimos, Segovia, muchísimos artistas que admiraba. Siempre eran gente que no, él siempre era personas que sabían respetar, que vivían de una ética excepcional como vivían mis padres y por ejemplo, Lazarillo de Tormes, que es una de las novelas que más leemos, no le gustaba. Si le hubiera gustado, lo hubiera representado en alguna obra, pero era un personaje que no le atraía en absoluto por su característica de pillo y esa es una característica admirable desde nuestra perspectiva. La fundación tiene, como ustedes saben, y María Pita está ahí, que lo puede corroborar conmigo, una biblioteca muy extensa de muchos temas variables, entre ellos la Guerra Civil Española, que es el centro de la vida de mi padre y por eso digo que para él, él sí fue exiliado, no fue emigrante. Y luego también biblioteca de autores surrealistas, muchos de los libros son dedicados, la biblioteca es extensísima, libros suyos propios publicados, catálogos y luego un sinfín de documentos y de correspondencia con muchísimas personas importantes de su época, muchos de ellos gallegos, porque sí mantuvo amistad con muchos gallegos fuera de España y a Nueva York le ofreció y nos ofreció a todos una visión del mundo increíble. A mí, si les soy sincera, me encantó Santiago cuando llegué a él, me enamoré de Santiago, me quedé por muchos años. Ahora, desgraciadamente, no es lo que era, pero fue una ciudad, gracias a Gerardo Esteves y a su equipo, fue una ciudad, en la época en que nosotros llegamos, en que vivió mi padre allí, universal. Había de todo, había arte, había música, había teatro, había cine, había librerías a granel en Santiago de Compostela. Ahora sigue muchas librerías en la zona nueva, pero no en Santiago de Compostela. La ciudad, pues, desgraciadamente ha decaído bastante. Aún así, seguimos luchando en la granel. Tengo una restauradera que es magnífica, Lorena. Lorena hizo su práctica con nosotros hace años y al principio desde la fundación estuvo haciendo prácticas con nosotros y la contraté enseguida para que continuara trabajando con nosotros. María Pita, que tienen ustedes ahí, también es profesional en bibliotecaria. No sé cómo se ya dice eso en español, pero es una experta y mantiene, yo se lo agradezco muchísimo porque les doy a las dos mucha lata y mucho trabajo, porque yo estoy aquí, ellas están allí, o sea que todo es a través de correo electrónico, pero bueno, tengo dos trabajadoras profesionales verdaderamente magníficas. Los otros dos trabajadores que están en la granel, uno es Carlos, que es el que hace los montajes y Carlos es el que empezó con nosotros. A Carlos lo conocí en el auditorio cuando Granel tuvo su exposición en el auditorio en 1993, cuando hubo aquel estupendo año en Santiago de Compostela. Y con el tiempo, Carlos se mudó a trabajar con nosotros en la Fundación Granel y ha sido, bueno, una persona para mí también le quiero mucho y me parece que es excepcional. Carlos, como tenemos poco personal, también ha aprendido a ayudar a Lorena en sus actividades de restauración, de enmarcar, de desenmarcar, de guardar las obras artísticas en los paneles. O sea que no solo hace montaje, nos ayuda con los montajes, pero también ayuda a su compañera Lorena, lo cual para mí es una de las pocas cosas que podemos hacer, es compartir nuestros trabajos y ayudarnos los unos a los otros. La otra persona que es casi casi el centro de la Fundación es Teresa, que empezó como mi secretaria. A Teresa la conocí también en la exposición en el Museo del Povo Galego, donde se expuso por primera vez los fondos de la Granel. Cuando abrí la Fundación, empezamos en la Fundación, me escribió una carta que le gustaría trabajar con nosotros. Le tuve que decir que en ese momento yo no tenía dinero para contratar a nadie, como era el caso. Pero un año o dos después, y Teresa está conmigo, con nosotros en la Fundación, desde el principio. Tanto Carlos como Teresa conocieron a mis padres. Y creo que por eso también son tan dedicados a la Fundación, porque conocieron a dos personas muy íntegras, con las ideas muy claras. Pero mis padres eran de esas personas que no se sienten superiores a nadie, que tratan a todo el mundo como igual. Y creo que eso lo apreciaron los dos y por eso también son muy dedicados a la Fundación. Seguimos haciendo muchas exposiciones porque tenemos muchos fondos. La verdad es que el paso de ventaña se queda pequeño para los fondos que tenemos. Tenemos fondos no solo de obras de granel, sino que obras de otros surrealistas, de otros artistas. Muchos de ellos nos las van dejando, nos van dejando obra. No compramos nunca nada. Bueno, porque no tenemos dinero en gran parte, pero porque la gente es generosa. Los artistas suelen ser generosos y donan si quieren estar en un museo. También tenemos una colección de arte étnico muy importante, porque mis padres, según viajábamos por varios países, se interesaron mucho siempre por lo nativo, lo que era de aquella época, de aquel país. Tenemos una colección estupenda, por ejemplo, de máscaras de Puerto Rico. Y creo que fue el año pasado, María, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que tuvimos al especialista americano, el señor Fiat, que nos estuvo hablando sobre las máscaras puertorriqueñas que tenemos. También tenemos una colección muy buena de máscaras de Guatemala y muchos otros objetos de diferentes países y de diversos interés. Todo eso no lo podemos exponer. Nunca tenemos el espacio para exponerlo todo con frecuencia. Ahora, en los últimos años, hemos incluido muchos libros de la biblioteca. Así que María está muy ocupada también con los montajes, porque si tenemos una exposición de cualquier arte étnico, pues ella busca los libros que hay en la biblioteca Granel y los usamos también en los fondos. Granel también ha dejado unos manuscritos, muchas cartas. Hace dos o tres años hice una exposición sobre los retratos. Mi padre, aunque era surrealista, también tenía muy buenos ojos de observación y hacía muy buenos retratos de sus amigos. No eran retratos grandes, por lo general los hacían en un sobre, en una hoja de papel, en la parte de atrás de una cuenta de correos o algo así. Pero usé esos retratos para luego sacar a relucir las cartas que había compartido con muchos de esos amigos. La amistad es un componente central en la vida de Granel. Lo menciona constantemente. En esa exposición también usé muchas de sus citas sobre la amistad. Desgraciadamente no es algo que he tenido mucha suerte en Santiago. He tenido gente que creía que eran amigos, que no han resultado ser amigos. Y eso me ha dolido mucho, no personalmente, sino precisamente porque para Granel era una expresión del ser humano muy importante. La amistad de verdad, no la amistad que conviene. Estamos trabajando en un catálogo razonado de la Granel y estamos también intentando hacer un mejor catálogo de los fondos de la Granel porque hicimos el primero, pero cuando mi madre falleció hace ya varios años dejó muchísima más obra en los fondos. Y hasta ahora no hemos tenido el dinero, quizás no lo tengamos, pero estamos trabajando en los dos catálogos, en el razonado y en el de la Fundación, para que conste las obras que son de Granel. Yo recibo muchísimas cartas de gente que quieren comprar obra de Granel. Varias de ellas, muchas de ellas, frecuentemente son falsos. Y es muy fácil de ver que son falsos. En uno de los países en los que vivimos hay alguien que se dedicó a hacer falsos Graneles, o sea que me paso la vida diciéndole a esta gente, perdone, pero esto no es un original. Los que son originales los certifico, me siento que lo puedo hacer. Cobro algo, ese dinero no es mío, ese dinero está en Santiago y lo uso para cosas de la Granel que no tenemos dinero para hacer, como catálogos, publicaciones, hacer algún que otro montaje bien hecho. Yo llevo años sin cobrar nada porque no hay dinero para mí. Si yo cobraba, tenía que deshacerme de otra persona en la Fundación y opté por mantener a todo el equipo que tengo y no cobrar. Yo me puedo dar el lujo, eso tengo que decirlo. Mis padres, al final de sus vidas, sí me dejaron un buen legado. Pero a mí lo que más me interesa y lo que me preocupa mucho es, y esto lo voy a decir muy honestamente, no creo que la gente de Santiago y el patronato que nos protege se da cuenta de la importancia del legado de mi padre, del reoane, del deseoane, ni del aseiro de ningún emigrado, exiliado o emigrado en el caso de esos dos. A mí no se tratan bien a la Fundación Granel. A la Fundación Granel nos ofrecieron chantaje hace dos años para mantener en la Fundación un artista que no es surrealista. O sea que ya el chantaje en sí es una acción nada democrática, nada republicana y que nada representa a nadie del exilio. De eso tengo prueba, de esas cartas, así es que no estoy mintiendo. Existe. Y tenemos en la Fundación la obra de un artista que no es surrealista, un artista que mi padre admiraba ya desde su juventud, porque mi padre conoció a Carlos Maside y fue uno de los primeros en Santiago que empezó a hacer arte, no de campesinos, sino de arte más contemporáneo de la Escuela de Francia, por ejemplo. O sea que no estoy hablando contra Carlos Maside, sino contra el hecho de que no es surrealista y nos lo han impuesto el patronato, que obviamente, pues francamente, con patronatos así no se puede ir a ningún sitio. Perdónen lo negativo de esto, pero no todas las fundaciones han tenido la suerte que quizás las otras no se han tenido. Yo no he tenido esa suerte. No me siento apoyada por el gobierno y lo cual me extraña mucho, porque el alcalde actual, el señor Bugallo, fue también alcalde cuando Gerardo Esteves fue alcalde y fue uno de los que apoyó la Fundación Granel. Y siempre que habla de mi padre, habla de mi padre con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Así que esto de que me ha metido a la fuerza un artista en la Fundación me hiere mucho, personalmente, pero también como yo representando a mi padre. Quiero daros las gracias al Consejo. Hay fallos en las fundaciones. Los otros no se quejaron de nada, yo sí, pero porque a mí me llega personalmente. Soy hija, me voy a morir uno de estos días, nadie vive eternamente y me preocupa mucho en qué manos va a quedar la Fundación Granel. Confío en personas como María, que está ahí con ustedes, con cuatro de los otros trabajadores, pero no sé lo que va a pasar, porque ya ven el paternato que tengo, pues francamente no protege a la Granel. No es con lo que viva, porque no trabajo mucho, hago constantemente cosas sobre Granel, estoy trabajando en la biografía de mis padres y sigo haciendo exposiciones para la Granel. Yo tengo un abuelo que vivió hasta los 91 años, mi padre también no, o sea, que todavía me quedan muchos años por vivir y me van a tener que aguantar por muchos años. Pero la Fundación era el sueño de mi padre, que todo lo de él y todo lo que mi madre y él habían logrado a lo largo de su larguísimo exilio quedara en un sitio. Está en manos de personas como María y quizás María quiera añadir algo. María, ¿quieres añadir algo? Que estás ahí. Nada, no tiene micrófono y se nos agota el tiempo, Natalia. Ah, vale, vale, lo siento. No, no, o sea, quédate, permanece, porque para luego dar paso a la mesa de debate después de la siguiente comunicación. No sé si quieres añadir algo más o… No, gracias. Gracias a vosotros por dejarme hablar y permitirme que me desahogara un poco a la distancia, eso se agradece. Pero este sistema de comunicación me parece maravilloso. Así es que a mi edad estoy aprendiendo muchas cosas todavía. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya es muy.